y qué pasa panda bienvenidos estamos en internet y vamos a ver algo asombroso asombrísimo la cuestión inteligencia artificial aviación no estamos hablando de simuladores aviones reales f16 me encanta el f6 que le hacen de todo le meten a las nuevas le ponen y hacen cosas bueno un f16 sin piloto combate contra otro f16 con piloto humano por primera vez en la historia no te habla del resultado lo mismo el piloto humano reventó a la guía pero la cuestión es que hay aviones f16 que son autónomos ya lo sabía control remoto total pero a este le ha llevado la guía si es verdad que la noticia te pone que iba un humano dentro por si acaso pues ya se volvía loca o si iba a estrellar pues tomar el control del aparato no y aparte me hace gracia porque aquí hay un vídeo ahí está que se ve un f 22 y yo digo este 22 iba y por si acaso la guía se volvía loca mataba al humano claro no nos lleva a este es el avión de la guía el blanquito el otro lleva un 120 de llevar al momento y seguramente este también lleva al momento por si acaso la guía se volvía loca y yo que sé en plan sky net la reventaban ahí seguro lo habían pensado bueno no dicen pero seguro que llevan al momento real por si acaso vale la cuestión hace ya tiempos aquí un vídeo también de hace ya tiempo que hicieron una simulación de guías combatiendo contra humanos pero dentro de un simulador como puede ser un falcon bs un dcs pero ponían una idea que era un combate un dog fight a cañón vale claro ahí es más fácil que la ya tenga los datos de a qué velocidad se mueve el humano que cuántas g se mete tal porque dentro de cada vez una simulación y tienes si es verdad que simulas el flujo de datos de que no simplemente porque lo vea va a saber que velocidad pero bueno era un poco más complicado aquí ya es verdad que está ya el único dato que tendrá será el enlace de datos de data link entonces puede vale sé que el enemigo está aquí llevamos una serie de cámaras alrededor del avión para simular la visión de un humano vale para que la guía tenga visión y bueno millones de cosas más que no sabemos ahí te habla de un ordenador como era no me acuerdo cómo se llama pero bueno un ordenador que es como el ordenador la guía habla aquí se comunica con este ordenador y este ordenador es el que está en contacto con todos los sistemas del f16 en plan el radar no sé qué puedes ordenar coger los datos no sé cómo en este inbox la caja de insten ahí está el ordenador de emisión empresarial versión 2 puntos muy bien mc2 por eso llaman insten porque emisión empresarial versión mc2 la caja de insten no tiene que ver con este pero bueno pues está permitido para que los sistemas más antiguos se puedan conectar entre sí y compartir datos vale es una es una caja que tienen que ponerle ahí vale bueno pues muy bien no te dicen quién ha ganado no dice nada si es verdad que encontraron pues encontrarían no se encontró ningún problema pero bueno había cosas que digan por esto sabíamos que no iba a funcionar efectivamente o funcionado no pensaba que iba a funcionar entonces que sí que había habido alguna cosita pero que ningún problema en general pero no te dice nada no te dice nada solo que bien ok dice vale tecnología ok entonces cambio radical en la guerra aérea pues ya te digo yo que no ya te digo yo que no porque mira si la idea es que vaya volvemos con un ejército de drones imagínate que vas con tu f16 y te acompañan por 10.000 f16 más vale cada f16 cuesta un tiempo determinado en realizarse pero fighter me da igual que seguramente esté mínimo en un plazo de un año los aviones son muy caros últimamente los aviones son muy caros no de combate vale da igual los drones no tanto pero si un avión de combate de otras formas a dron no se hace las pantallas te quitarás todas las cosas de cabina pero tienes que tener un radar en el que tanto también en el que tener un motor tienes que tener una estructura que sea invisible al radar muchas cosas vale estamos hablando de un avión poderoso que va a superarnos a los humanos entonces si la idea es que tú vayas en tu f16 y que tengas un montón de f16 a tu cargo a los cuales le puedes decir mira vosotros dos iros para allá a suicidar los contra aquellos dispara esto los misiles intenta vale vale buena táctica no tienes el miedo de perder el avión con lo cual puedes tener prácticas más agresivas si estás contra un ejército que todavía sigue con pilotos humanos tienen que cuidar sus pilotos si se quedan sin pilotos también se quedarán sin aviones seguramente vale pero un piloto también cuesta mucho tiempo entrenarlo no vale aquí lo único que te quitas es que con cinco pilotos pues puedes llevar 80 aviones por ejemplo al meter los drones pero claro tiene que tener 80 drones y en el primer mes de guerra si usas esas tácticas agresivas de sus y meteos ahí en el espacio aéreo eliminar el sal el sa 20 topa tutores hay mande arriba otros lanz de arriba uno llega y se carga el objetivo ya has perdido dos ya no tienes 80 ya tiene 78 para el día siguiente igual para así hasta que te quedas con 20 bueno nos quedan 20 drones estos están caros hemos conseguido sacar otro de la fábrica toma 21 sabes si cambio de estrategia porque no tienes el miedo de la pérdida de vida aérea los pilotos tienes que enseñar a menos se van a exponer menos también porque su avión tendrá su defensa y tal pero tienes un montón de díaz que puedes mandar sabes la gestión asa y tú desde cerca no entonces bueno sí cambio pero es un cambio que requiere mucho dinero entonces cuando otra nación tenga este tipo de tecnología ya esas dos naciones volvemos a una guerra en el cual es nos interesa que nuestros drones simbolan entre ellos para que al final que tenía 80 dólares me he quedado con dos él también se ha quedado con dos buenos los tengo patrullando la espacial por si me vienen con sus dos drones lo mismo me meta los humanos y son siete siete aviones le quedan o han sacado de la fábrica eso si no ha reventado tú antes la fábrica también toda la fábrica de aviones que ante esto no es como la segunda guerra mundial que los aviones no se los acaba la casco porro porque básicamente madera corta de esta manera pues aquí dos chapas no sé qué ahora el motor supongo que sería hasta lo que más tardaría en hacerse no digo yo pero bueno 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 el futuro está interesante la cuestión cómo implementarán esto en dcs vamos a hacer muy fácil porque ya tienes tú disparar un drone y si te sigues ya la guía si entonces ella está invertado ya no está siguiendo la guía le hicimos a ella de veces para involucrarse eso ya tenemos nosotros de estar aquí donde estuvo listos de school work yo siempre digo esto un proceso con works aquí flipando se va a ver si se la tenemos en dcs en bm se miran bm es lo mágica que es la guía sabes a descubrir ahora médica el mejor sin ser enseñando a volar el f-18 y el f-16 como nadie lo ha hecho su maestro sin fin vuela alto siente el viento acariciar tu piel surta los cielos con destreza sin igual reviento rebón el héroe del aire dominar sus vídeos en youtube te harán alucinar vuela alto vuela alto sin limitación reviento rebón la inspiración vuela alto